Anteriormente ya hemos tenido la oportunidad de grabar dos vehículos de la década de los cincuentas. Esta vez estaba muy emocionado porque la estética es imperdible, pero nunca me imaginé que literalmente encontrarnos algo tan grande. Bueno, pues acabamos de llegar. Y, ¿qué vamos? ¡Ah, buenas tardes! Justamente usted estaba buscando. Eh, pues venimos por el Chevy 52. ¿Verdad? Sí, o sea. No sé si podemos entrar. Para servirle, adelante. Ahí está, miren, por lo que venimos hoy. Adelante. No exagero cuando digo que ese vehículo es literalmente un tanque personal. Su composición, su tamaño te hace sentirse intimidado. Más aún si estás en carretera. Este carro, yo lo obtuve así, desbaratado, yo lo modifique, lo armé. A la discapacidad de lo que es el motor completo, es original. Todo su carrocería, su sistema es metal duro. El carro, digamos, es de colección, yo lo obtuve en México y lo he conservado durante aproximadamente 40 años y lo he modificado a ciertas formas. Que pertenece ya a la familia, ya es un valor estimativo, sentimental, porque lo hemos tenido desde, mis hijos han estado pequeños y ha estado conmigo el carro. El carro es Chevrolet 52, modelo, se dan cuatro puertas, que han tenido variación en el color. El tablero, todo es original. La visera siempre ha sido la original, que no se le ha modificado nada. La carrocería, por lo consiguiente, por lo mismo, todo es original. De un solo dueño, porque yo lo obtuve en este aspecto de remodelación. Este carro, yo lo traje de México, me vine de México a raíz del terremoto, porque ya no era posible vivir. Entonces, me vine acá a Mérida y aquí, llegando a Mérida, me agarró el ciclón Gilberto. Es, este, ya, por decir, ya me ha pasado con él dos acciones de sismo y, este, ¿cómo? Y ciclón. Y luego ya estoy llegado a conservar lo mejor que yo he podido. Es la primera vez en el programa que nos encontramos con un vehículo que hay tantas situaciones tan extremas. Sobre un terremoto y un huracán. Es increíble que uno esté de pie. Bueno, a raíz de que yo me vine para acá, yo me vine tranquilo, pensando que yo iba a tener un poquito más de, como de, de tranquilidad. Pero llegando acá, me agarró el ciclón y entonces, como dicen, ya, busca yo qué hacer sin regresarme o quedarme acá, ¿no? Porque, pues, se siente el, el temor del, del cambio, tanto de un ciclón como del sismo. Eh, modificaciones serían, por decir, lo que son los biseles, que no, los biseles de ese son un poquito más pequeños. La, las visera ha sido original. Es siempre desde que lo tuve, así ha estado. Estos son adaptados porque no es del carro, son, son accesorios de, de, como le diré, de, este, para que tenga mejor vista, ¿no? Pues lo original, en todo lo original, sigue siendo lo mismo. El tablero, todo eso, pues, nada más dos modificaciones por el sistema de, de velocímetro y, este, lo de la gasolina. Hay que darle mucho mérito al propietario. Usualmente estos vehículos los encontramos en colecciones privadas o en museos. Esta persona lo ha reparado y modificado con su propia mano y con su propio dinero. En la parte de atrás, en la parte de atrás, que son las, este, las calaveras, como decimos, las calaveras, pues yo le adapté esas de Fermón, de Fermón 82, porque las que llevan estos carros son, pues, son más redonditas, son por aquí así pequeñas. Es la única, la única modificación que ha tenido. Estos, pues, son accesorios que, pues, para que le dé un poquito más de, de vista. De resto, todo es original. Los mofles, pues, ya saben ustedes que siempre tienen que tener un, un pequeño cambio, ¿no? El material de estos carros, de este carro, inclusive de estos modelos, es pura lámina. Si usted lo toca, lo observa, no tiene nada de pasta, como otros carros, y no tiene nada de fibra de vidrio. No es papel como los carritos muleares, que hay un dazo, un toque, carritos modernos. Este es pura lámina, en todo aspecto, donde usted lo toque, es pura lámina. Ya no hay, por eso es el que tiene su valor ya, muy, este, aparte de cualquier otro, de otro carro, ¿no? Pero todo es puro metal duro, pura lámina gruesa. Una vez que escuchas el grosor de la lámina de este vehículo, no quieres ni imaginarte lo que sea el chocar frente de él. Más aún, si tienes en cuenta que las carrocerías actuales son muy ligeras. Y en la pintura, pues, la pintura, pues, ha sido variable. Tanto he tenido de un color verde, color beige, azul, ¿no? Y ahorita ya lo tengo de rojo. De todo, de lo demás, todo esto es original, todo original. Las pantaletas que traen son modificadas, ¿no? Estas son modificadas, pero siempre traen las pantaletas original, que ellos tienen la misma forma, nomás que yo aquí se las modifique. De resto, todas las molduras, todas las manijas, todas las llantas, son las que cambian un poquito, porque ya no hay de su diámetro. Bueno, es original, todo su sistema de cablería, y como le dije anteriormente, la instalación ya es a 12.16, ya no es 6.8, como venía de antes. Ya 6.8, los limpiadores se modificaron a 12.16. O sea, ¿y podría encenderlo? Claro que sí. Es. ¡Suscríbete! 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 De todos los vehículos de los 50s que hemos tenido la oportunidad de grabar, yo creo que este personalmente es el mejor. Tiene el frente imponente, la carrocería, el estilo... Creo que si tenemos suerte y queremos más vehículos así, sería un parteaguas para próximamente traerles más vehículos como este. ¡Suscríbete!